He tenido la gran satisfacción de poder participar en el programa que ha organizado el CASES como un acompañamiento y aseguramiento a la calidad educativa en los tecnológicos. Es una oportunidad para que podamos socializar el modelo que se está construyendo para la evaluación externa de los institutos superiores tecnológicos. Es muy importante que estemos capacitados para realizar este proceso. Si nosotros no tenemos los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo un proceso tan grande como una autoevaluación institucional y un proceso de acreditación, no vamos a llegar a lograr nuestro objetivo, que es acreditar. Ha sido muy especial este trabajo. Quisiéramos agradecer al Instituto Tecnológico Sudamericano, quien, como siempre, nos ha abierto las puertas, nos ha atendido de manera maravillosa, a la compañera rectora, a los compañeros docentes, a los compañeros administrativos que estuvieron atentos a que este taller se pueda desarrollar de la mejor manera. ¡Gracias!